El secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, está a la expectativa de la entrega de solicitud de revocatoria de las dos licencias ambientales que hará la CAS este lunes 24 de abril. El funcionario también habló sobre la alternativa que tiene el municipio para el depósito final de residuos sólidos. El gobierno busca que la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS cancele las resoluciones 1121 otorgada a Hierbabuena y la 855 de 2013 entregada a Anchicayá. El lunes voy a estar personalmente entregándole al director de la CAS esta solicitud de revocatoria y con esto nosotros como Administración Municipal queremos seguir aportando más pruebas y solicitudes y hacerle solicitudes a la Corporación Autónoma de Santander para que en últimas ellos tomen las decisiones que nosotros tanto estamos esperando y necesitamos en Barranca Bermeja. Alejandro Borges explicó que viene luego de la entrega de este requerimiento oficial por parte del municipio el próximo lunes 24 de abril. Tenemos que esperar que la Corporación Autónoma de Santander inclusive el director encargado de la CAS esta mañana en el debate de la FM se pronunció que ellos ya están en todas las investigaciones y que prontamente se van a pronunciar pero yo le reiteré también en medio del debate que necesitamos que ese pronunciamiento sea rápido porque necesitamos tomar soluciones y cartas en el asunto. El funcionario se refirió también a la alternativa que tiene el municipio para la disposición final de residuos sólidos de la ciudad y que está ubicada a 280 kilómetros de Barranca Bermeja. La consultoría del plan de gestión integral de residuos sólidos también está trabajando muy juiciosamente en el tema, ya tenemos definidos otro punto, ya nos falta revisar algunos temas y posterior a esto le solicitaremos a la CAS también que nos dé su aprobación como autoridad ambiental del departamento. El requerimiento del gobierno local a la CAS se suma al decreto de emergencia sanitaria expedido el pasado viernes 7 de abril y que hoy tienen al municipio a la espera de que Rediva presente el plan de contingencia para el depósito final de basuras de la ciudad. Un mes tiene esta entidad para hacerlo.